Mi Buenos Aires querido De un bando neón Dentro de mi pecho Pide rienta el corazón Guitarra de mis amores Con tu pelacho sonoro Vas remolcando mis ansias Con rutas marchitas Empolvando olores Guitarra noble y florita Calla si él Hoy me olvida Porque sus alas tan cruel Quemó la vida Porque esta mueca siniestra De la suerte Quise abrigarlo Y más pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Y yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Con su limosna De alivio a mi tormento Todo es mentira Mentira ese lamento Hoy está solo mi corazón Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida Golondrina Golondrina de un solo verano Con ansias constantes De cielos lejanos Alma criolla Errante y viajera Querer detenerla Es una quimera Golondrinas Con fiebre en las alas Peregrinas Borrachas de emoción Siempre sueña Siempre sueña Con otros caminos La brújula loca De tu corazón Adiós muchachos Compañeros de mi vida Barra querida De aquellos tiempos Me toca a mí Hoy emprender la retirada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy Y me resigno Contra el destino Nadie batalla Se terminaron Para mí Todas las garras Mi cuerpo enfermo No resiste más Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición trabaja Me siento la cuna Una madre canta Un canto querido Que llega hasta el alma Porque en esa cuna Está su esperanza Tango Tango Tú que fuiste El amigo confidente De su amor Tango Tango Hoy preciso De tu ayuda Para calmar mi dolor Tango Tango Tú que estás En todas partes Esta noche Es la ocasión De que llegue Hasta su reja El eco De una queja De un triste Levanto 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 Nada debo Agradecerte Mano a mano Hemos quedado No me importa Lo que has hecho Lo que haces Y lo que harás Los favores recibidos Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta del notario que tenés Se la cargas Era Para mí La vida entera Como un sol De primavera Mi esperanza Y mi pasión Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde Alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Milonga pa' recordarte Milonga sentimental Uno se queja llorando Yo canto por no llorar Mi amor se seco de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición De mujer varón Pa' quererte mucho varón Pa' desearte el bien varón Pa' olvidar a que era Dios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque Saberme Tirada a tus pies